Creo que es el mejor método para que el partido pueda salir unido, fuerte, para que el candidato sea seleccionado por la militancia, por quien simpatiza con el partido. Esto es una prueba de ácido para cualquiera que aspire a un cargo de esa naturaleza. Llámese la gobernatura, las diputaciones locales o las alcaldías. Es un proceso que además garantiza la democracia interna y además da oportunidad a todos. El piso parejo que se pedía hoy está dado. Las circunstancias están dadas para quien quiera participar, lo haga bajo el esquema de consulta abierta a la militancia y a la ciudadanía. Va a ser de una manera transparente ante las urnas. Quien se expone ante un proceso electoral, ante el juicio de cualquier elector, aunque sea en este caso interno, pues a final de cuentas el resultado no es más que una candidatura fuerte, porque así lo eligió la militancia. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández. Alfonso Hernández.